Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que trata, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita por lo tremendamente épico que se acaba de venir Así que hacedlo normal, con el dedo pa' suscrito, pa' la campana activado, pa' la like Así que haces suscritos con la campana activado, like y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque va a salir ya la versión digital de Sonic 2 Y trae un corto animado de 5 minutazos que si se puede trataremos de reaccionarlo aquí Pero ahora vamos a ver un adelanto porque esto promete ser maravilloso e increíble Y quién sabe si tenga posibles pistas de Sonic 3, lo analizaremos cuando salga Dicho esto amigos, activo la carta de Instagram así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPiquero, link en la descripción para no perderos ni una sola actualización de Mundo León 2 Que está llegando tristemente a su final y de León Adventure 2 que muy pronto va a tener una actualización Nuevos personajes, nuevas armas y nuevo todo ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Vale amigos ya estamos aquí en la página oficial que nos trae el adelanto Así que vayamos a reaccionarlo y vamos a reaccionarlo primero una vez y luego lo analizamos Como hacemos siempre con el trailer Así que vamos allá Está roto No Parece como más cartoon esto que otro Pero que guapo tío El robot está mamadísimo tú Vaya vergaso se ha dado chaval niño Tremendo vergaso Muy bien Sonic Qué guapo chaval increíble Oye está rotísimo este robot de Eggman eh Oh 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 Reventadísimo Vale 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 Vamos a ponerlo desde el principio Qué locura en lo que se viene O sea es Entender chicos que son las 2 de la mañana Acabo de venir de un viaje de Sevilla con el Betis Porque hemos hecho un viaje con el equipo de eSports Para crear mucho contenido que pronto estaréis viendo Así que estad muy atentos a las redes sociales de Cream Real Betis Porque ahí no os perderéis nada Pero es que acabo de llegar Me encuentro con esto y tengo que hacer un vídeo ya Aunque lo suba a las 7 de la mañana Así que Vamos a verlo ahora sí que sí Analizándolo detenidamente A ver qué pistas y cositas encontramos Vale Eh upgrade ¿De acuerdo? O sea actualizarte Mejorarte Necesitas mejorar Y conquistar el mundo Eso es lo que dice el robot Empieza bien eh Vale es uno de los drones de Robotnik Y si dices Se está mejorando a sí mismo Y Knuckles No es rival para mí Ya ya he dicho Biológica O sea vida detectada Y va directamente a por ellos Con un rayo verde Un rayo amarillo Y un rayo rojo Ojo Referencia a algo No en verdad es un semáforo Por eso son rayos así No soy No rayos Son los colores de semáforo Vale a Knuckles Le cae un vergaso brutal Los tomos secretos ¿De qué? ¿De qué son los tomos secretos? Aparecen ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se dice Chicos Necesitamos un plan Tails Vas a pillar posición Desde arriba Para flanquearle Knuckles Knuckles Hace como que está escuchando Pero está listo Para atacar No Knuckles Tiempo para un Sándwich de Knuckles A ver De pronudillos Claro Un graciosísimo Knuckles ¿Se tira? Ojo que ahí parece Que planea un poco Vaya reventada Oye Ojo a este dron Que es inteligente Se automejora a sí mismo Eso habla bastante bien Del Dr. Robotnik De ser capaz de crear Un dron Que es inteligente Autosuficiente Y que se va gestionando Y mejorando a sí mismo Es una completa locura Y lo que hace con Knuckles Bueno Tremendo vergazo Tremenda paliza Dron confirmado Como el nuevo e increíble Mejor personaje De la historia De Sonic Vamos allá Shadow ¿Quién es Shadow? El verdadero enemigo De Sonic 3 Más en este Vale ojo Engancha un coche Uh Fijaos en el estilo Es más cartoon Es como la animación Incluso los modelos El estilo No es CGI realista Digamos Es un CGI Un pelín más cartoon Lo cual mola mucho Para un corto A mi me parece 10 de 10 Touché Me flipa Se lleva Tails Vale esto sonará raro Sonará un poco Hombre por supuesto Se lleva al pobre Tails Y tío Porque el rebote Es capaz de disparar En luz de un semáforo Que es como rayos láser Tío Pero en que mundo vivimos En que maldito mundo Estamos viviendo Tío Ya ha dicho Oh no se que ha dicho Ahí T es Sonic Pero fijaos como Tails Aguanta con las colas El vuelo Increíble y maravilloso Tails te quiero Tengo muchas ganas De ver este corto Y Sonic Que bueno Hace ahí un spin dash Pum 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 Y Para casa Reventado Y ahí terminaría Lo que es el adelanto del corto Que a mi la verdad Es que me deja bastante high Porque yo pensaba Que esto era el corto Digo ah vale Un corto Un minuto no tiene sentido Pero es que resulta Que esto es solo un adelanto Que el verdadero corto Sale mañana Con la versión digital De Sonic 2 Que desde luego Tenéis que comprar Yo la tengo Compradísima Y para Moon Plus Y tengo todo A pie de cañón ya Porque lo necesito Lo quiero Y lo deseo Porque va a ser total E increíblemente Maravilloso Y ninguno de nosotros Nos podemos perder Esta obra de arte Audiovisual En nuestras casas La verdad es que Como Sonic Knuckles y Tails Pelean Si que es cierto Que se ve que Knuckles Va como a su bola Y creo que ha habido Gente que se ha como enfadado Pero en plan Hay que entender Que Knuckles Se ha criado solo Huérfano El único amigo Que ha tenido que es Robonic Le ha traicionado Y va un poco a su bola Hasta que se integre Y se adecue A ser del Team Sonic Yo creo que aún Faltarán cositas Que eso seguramente Lo vayamos viendo Como desarrollo del personaje En Sonic 3 Y desde luego Lo que más ganas me quedo Es de seguir viendo este corto Porque si esto es un adelanto De un minuto Y el corto según he visto Dura 5 minutos y 38 segundos Lo cual me parece mucho tiempo Diría que 5 minutos Es como una maratona olímpica Prácticamente Demasiado tiempo De hecho Si son 5 minutos y 38 segundos Me sobran 5.30 Esos 8 segundos Ya es demasiado Es como mucho tiempo Pero me deja con un hype Tremendo de verlo La verdad es que Hay que agradecerles totalmente A todo el equipo de Sonic Lo increíblemente bien Que lo están haciendo Brindándonos contenido Incluso después de que haya salido La película Dejándonos escenas Por créditos brutales Para teorizar a muerte Nos están dejando De verdad Es una completa barbaridad Y bueno Ya solo falta que saquen Un juego de Sonic Y la película Que ojito no vaya a suceder Así que desde aquí Solo me queda darle las gracias De corazón a Parabunt Por hacer esto posible Es una completa locura Voy a ser como uno más Como un grandísimo fan más Estar aquí esperando Para que salga el corto Voy a ver si se puede reaccionar Si se puede subir Para compartirlo con todos vosotros Analizarlo Ver secretos Teorías Porque en 5 minutos de cortos Ya sabéis que son muy traviosillos Y pueden meter mogollón de cosas Referencias Que luego en Sonic 3 Y dices Anda Esto salió en el corto Vaya, 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 vaya Así que chicos Bueno espero que os haya gustado La verdad es que ha sido muy divertido Y sin duda Solo nos falta esperar A que salga oficialmente Que tiene que salir ya de ya Y ahí veremos Todo lo que podemos analizar Sobre el dicho esto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y por mi parte Eso ha sido todo Me despido Os quiero muchísimo La verdad Y nos vemos en la próxima con más ¿Habéis dejado vuestro like? ¿Os habéis suscrito al canal? ¿Habéis activado la campanita? Confiaré en ello Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!